En este capítulo Adelaida decide darse una nueva oportunidad en el amor con su amigo Lorenzo, ya que le dice que ella ya está cansada y no quiere estar con una persona que no quiere lo mismo que ella. Emma se pone muy mal, empieza con un fuerte dolor en el estómago, en ese momento Oriana la ve en esta situación y le cuenta a Joaquín toda la verdad, le dice que ella está embarazada. Joaquín se preocupa mucho y se la lleva corriendo para el hospital, en ese momento llega Ana y ahí se da cuenta de que su hija está embarazada. Por otro lado vemos que la oficina de Horacio se intervenía por el CTDI, ya que se le llevan todos los computadores para abrirle una investigación, ya que este va a tener que pagar por todo lo que ha hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!